Luchito Bello Luchito Bello Guarda que 7 minutos Hacía 7 4 por lo menos 10 7 como le gusta dar la cuenta Ahí está el Cachupín Ahí está el Panizo ¿El Panizo está embarazado? ¿Qué ha pasado? Está Luchito Bello Bien panzón Acá iba el embarazado Luchito Bueno Luchito ha bajado Ha bajado del segundo piso ¿Qué va a bajar? No, ya el segundo piso Ya no hay no No ha traído oxígeno acá para la gente Tiene que traer pues una ambulancia Ahí está el Doctor Tenemos el Doctor pero le faltan los instrumentos Los instrumentos Lo importante es estar Es desestresarse A ver la boca Chupa Buena Feliz Vaya, vaya, como dice Toca, toca, toca Guarda pues Luchito Toca Luchito, toca Muy bien, muy bien Ya se han olvidado de jugar esto Era falta de práctica pues Sí Sí, sí En la salle jugábamos bastante Muy buen equipo ¿Te acuerdas cuando venían gente de otro lado para jugar con nosotros los sábados? Sí, claro que pasa que tenían una frecuencia Claro, todos los sábados Todos los sábados 20 años hemos jugado juntos Miren en el campeonato de Salenciano Miren en el campeonato de Salenciano Bueno, cuando estaba Alvarado Carlos Alvarado pero no Teníamos un equipo respetable Jugamos contra equipos Alian Salinas, gente profesional Sí, sí, muy bien Porque ahí estábamos de igual a igual No te digo que campeonamos Una vez campeonamos Pero para campeonar contratamos a A Contratamos a tres jugadores del Callao Salapas No, no se podía Tenías que traer Cada semana tenías que darle Tenías que darle Pasaje Acá está tu plata Chupete En la chupeta No estaba No, eso Picaban No, picaban La gente fue contenta Estaba contenta Estaban con plata Pero campeonamos Ahí está Ahí está el capo El capo Tarzán más o menos El rata El rata El rata Tarzán Al nero lo voté por trafero ¿Te acuerdas? Sí Habíamos contratado a uno Y se vende con otra equipa No digas Se hace expulsar A los tres minutos No, agarró Pero cobró por adelantado No, ya El rata Ya estaba asegurado Lo pateó a otro Y se hizo expulsar No, pero Ellos cobraban por adelantado Por adelantado Pero si los mismos dos que me dicen Como este Hace 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 Un Se va a campeonar Se va a campeonar No, Miguelito Con los dos Por los otros dos El rata y el tarzán El rata y el tarzán Y ahí era goleador Y ahí era goleador Y terminó de goleador No lo jalo, no lo jalo, que usted vete. Muy bien, Manuel, muy bien, muy bien. ¡Patea! Está Luchito, después de haber hecho 18 goles, se retira con toda la frescura del ánimo. Espérate, una filmita, los chibolos de la Salle, 67 con los del 61. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Siempre queda uno del consejo. Claro, nada más. ¡Eso era uno! ¡La cómete, la cómete! ¡Ya fue por él! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tú ves fácil! ¡No! ¡No te das la pierna! ¡Está pensando, pero tu pierna está en otro! No puede, antes yo corría como... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No puedes correr, ¿no? Ahora ya no puedo correr. ¡Habla! Y no, y tampoco de gastar, ¿no? A estas alturas. Hay que ir, hermano. Hace un esfuerzo demasiado y te hace daño. Es como a su luz de peso delante, ¿no? Me va a decir, te parece. Que come bien. ¡Mirá! 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 Ese es el toque de las 67. Ahorita van a llegar a las 69. El Félix sacó la garra, aunque la voz le ha quedado como el pito nomás. No se ha levantado. ¡Ah! ¿De dónde quiere llevar? Sí, un gran problema. ¡Fue, fue, fue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, y aparte! ¡Para de la transmisión! ¡Gracias por... ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, saludo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí... ¡Todo bien, un mundo para... ¡Buena, Félix! ¡Aquí! ¡Félix! ¡Félix! ¡Tenquilo, baja tu pelota! ¡Eh! ¡Tenquilo! ¡Félix! ¡Félix! ¿Félix! ¡Félix! ¡Félix! Alculture! ¡Félix! Ya mira, la loca. ¡Félix! Ya también, la inappropriate... ¡Respita! ¡No 들어가! ¡VolvEdge! ¡Ey, aí! ¡Ey! ¡Félix! ¿Qué hacemos con la vacuna? ¿Qué hacemos con la vacuna? ¡Bien! ¡Bien, Kike! ¡Buena, doctor! ¡Se repita! ¡Ya no le he visto! ¡No, no, acá, acá, acá! ¿Qué, qué? A parte que la señora paga bien plata ...tú debes tener plata dejada Pero cuando no tienes plata no hay problema Que se dan una pensión Y bien no lo que dan nada pero es una pensión Tiene después, por decir, 80, 100,000 soles ...62, 7, ya, yo voy a decir 3 rabas por la SEC 77 y... ¡BRA! ¡Hip! 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 ¡Hip!